Siempre ha estado conmigo el papá Kiko, hasta el último suspiro. Y le pregunto, papá, ¿por qué está ahí todavía acá en el hospital? Me dijo, es que no. Me dijo que ya no puedo comer, me dijo que no. Y me dijo, cuando salgo de acá, hija, ya vamos a grabar. Me dijo, vamos a terminar todas las canciones, los cuentos que le quedan. El tío Kiko canta así. 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 El tío Kiko canta así.